Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy. Muy, muy feliz de estar aquí con ustedes hoy en esta comunidad nuestra que nos juntamos a la Akasha. Diario, 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 de lunes a viernes para compartir, para platicar. Alguien me ponía, es que es como estar así, ¿no? En la sala de tu casa. Sí, está rico. Esa es la maravilla de las redes, de la tecnología, de la evolución. Lo interesante, o creo que lo que es, invita a reflexionar, es que sí ha habido una enorme evolución en la tecnología, en la ciencia, y no ha habido la misma evolución en el ser. Me refiero en general. Ahí vamos, también lo hemos platicado. Qué linda dice Rubí, amo tus podcasts. Me calman el alma y el corazón. Ay, te amo yo a ti. Fíjate que esa es la intención. Buenas noches, mi querida Marta y Comunidad Mar del Luz. Gracias, Ivana. Igualmente, esa es nuestra, bueno, mi intención, ¿no? De compartir con todos ustedes. Y hijos, ¿y qué tal la lluvia? Estuvo deli, deli, deli. Porque si ya necesitábamos refrescarnos y también pues las plantitas, ¿verdad? Todo esto. Entonces les decía que qué rico puedo tener, pues eso, donde ir a conectarte, donde que sabes que perteneces, donde reconoces que es la misma o una energía similar a la tuya. Que hablamos de temas que nos apasionan y que eso, ¿no? Que nos ayudan a ver, abrir nuestros ojitos, a no irnos con la apariencia, no irnos con lo que nos quieren vender. Ayer platicaba de la industria, ¿no? De la comida. Y mira, simplemente pensemos, o sea, esta industria lleva 50 años. O sea, nuestra forma, o 100, nuestra forma de comer cambió hace eso, 100 años. Y fue cuando la gente empezó a hacer la comida, ¿no? Porque la comida, pues, la hizo Dios. Acá en Ridley, California, está un clima raro porque está nublado, no llueve y se siente un poco caliente. Así anda, mi querida Lulucita. Está bien, locochón. Fíjate que es bien interesante porque, bueno, ya ven que la mis profundiza. Me llama la atención porque este rollo de que si el calentamiento global y que si la extinción de las especies y demás, si tú te vas en la historia, pues ha pasado muchas veces. Y en magnitudes mucho más grandes. No estoy diciendo, ah, no hay bronca, ¿va? Pero es todo un proceso. Es todo un... Y entonces sí, sí cambian los climas. Y sí... Porque además dicen, ¿no? El día más caluroso en los últimos 15 años. Pues ahí está, ¿no? Es... Ahora ya es como más frecuente, podrá ser. Ya no hemos oído tanto de Don Goyo, pero bueno, pues el calor es una cosa, ¿no? El volcán acá manifestándose es otra. Y la naturaleza, eso es lo que les digo. O sea, todo esto ha pasado sin que nosotros opinemos. O sea, tú no opinas. Oye, no, el corazón yo lo quiero en otro lado. Bueno, no, lo quiero más abajo porque yo lo siento en la panza, ¿no? Acá y los pulmones los quiero, ¿no? O sea, la naturaleza sabe cómo hacerlo y es la mano del creador, de la creación. Y de repente nosotros nos ponemos a hacer cosas. Ella es derivado de... Entonces se me hace muy padre poder estar juntos y como te digo, que temas similares nos apasionen. A mí me ha apasionado siempre la salud. La salud. Y más que, uy, sí, soy vegetariana y todo el día hago yoga y este... No, 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 no. Sino me apasiona, obviamente, mantenerme en una buena salud. Pero sobre todo me apasiona qué hay detrás. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? ¿Qué significa? ¿Sabes? Como entender. Porque es el más evidente y porque a lo mejor una persona está enojada y, ajá, bien, ¿no? Pero si trae acné, trae acné. Entonces esta parte donde es el cuerpo hablando me parece, uff, súper interesante. Por eso dicen que para que te vuelvas así profesional en algo es 10,000 horas, ¿no? Y pues sí, yo llevo más de 10,000 horas en esto del diagnóstico metafísico, ¿no? En entender qué hay detrás. Entonces, pues sí, me apasiona el tema y está padrísimo porque cada vez sale más información. Yo les he contado, por ejemplo, de cómo son modas y cómo cuando yo era más joven, más joven, había, por ejemplo, imagínense ustedes. Además, era en la época que yo tenía, pues, ¿no?, adolescente en los 70s y googleé algo. Ahí está. Por eso amo a Google. Había un anuncio de Bacardí que la canción decía agarra la jarra y era una jarra donde le ponían el Bacardí, la Coca-Cola, los hielos y era agarra la jarra. Y nosotros, claro que entendemos agarra la jarra es, pues, ponerte en estado ebrio. Imagínate. O sea, lo fomentaban. Y había de, ¿no?, de tequila acá, cortando en el campo y de cigarros, el cowboy de Malboro. Y era completamente aspiracional. O sea, junto con los de los coches Ford y, ¿no?, la foto de la familia feliz. Imagínate. Y luego, bueno, ni hablar, en la tele se fumaba, en el avión se fumaba. Por ahí de los 80s, lo que es interesante, yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, ¿va? Simplemente estoy diciendo que es una industria. En los 80s sacó, o sea, por ejemplo, mi mamá, cuando ella estaba embarazada, pues, no sabía que el cigarro era malo y menos los tacones de 10 centímetros, ¿se acuerdan?, de agujas. Ahí andaban muy lindas ellas. Y en los 80s, ¡pum!, la mercadotecnia, la industria cambia. Y empieza como el de Get Physical, de Elton John, de esta niña, este, ¿cómo se llamaba?, ¿cómo se llamaba? Enfrente de los niños se fumaba, en el coche, se fumaba, te digo, en el avión. Ay, la que se acaba de morir, que era de vaselina. Bueno, ella, Newton, no sé qué, sale con su Get Physical, porque también tenía que cambiar su imagen de linda de vaselina a ya sensual. Y Jane Fonda también, Olivia Newton John, gracias. Y Jane Fonda también con sus aeróbics y tal. Y entonces toda la industria era el payasito, las mallas, los calentadores, ¿sabes? Este, las clases, y fueron cambiando, y viste, y luego aparecieron, digo, las vitaminas y los suplementos, y eso llevan nada. O sea, en los 50s, para atrás no había. Entonces, es realmente, por eso es lindo ver hacia atrás, porque esos 100 años, en comparación de la historia de la humanidad, la historia moderna de la humanidad, pues no es nada, nada. Hoy he escuchado, es que escuchen esto, es genial. ¿Por qué el vegetarianismo y ese, y los vegetales y todo? O sea, como que hay una teoría que es de cazador-recolector, ahí es lo que te encuentras. Y la agricultura y esto, hablando, por ejemplo, de alimentos que están en ciertas partes del mundo, y además en cierta temporada, y que el día de hoy podemos comer mango todo el año, en cualquier parte del mundo, o sea, en Canadá se pueden comer una papaya, que no crece en Canadá. Claro que podemos decir, pues qué padre es la evolución, ¿sí? Pero dice, por ejemplo, de las hierbas, les llaman, que son para los bichos, que tan es así, que si no le ponen pesticida, no nos los podemos comer, porque se los comen los bichos. Ay, hola Armando, precioso, gordita querida, una persona que totalmente conecta con su mente, con sus actos, te adoro y te respeto, siempre excelente verte, gracias Armando, precioso. Estamos hablando de eso, de la comunidad, y tú tienes una muy padre, y tú has hecho una muy padre, con los premios que das, con tu programa en redes, en línea, ¿no? Échanos información, compártenos. Aquí todos nos nutrimos de todos. Y decía, agarra la jarra, sí, Rosy, preciosa, ¿no te encanta? Luego se dieron cuenta, imagínense qué maravilla, pero eso ya fue después. Entonces, esto fue en los 70, y ponle que en los 90, te digo, por ahí, ya, estaba desde los 80, esto de, no get fit, y el anti, este, oxígeno, oxidante, y el no sé quién, y el no sé cuál. Y entonces, había un anuncio, que llegaba unos chavitos, y llénelo, y le llenaban ahí su jarra. Y luego, iban a la gasolinera, así, no, ya, cohetes, y llénelo, y les llenaban el tanque. Y siguiente historia, pues, se habían estrellado, y era, un poco fuerte, era el entierro con el ataúd, y diciendo, llénelo, pero era llénelo de tierra. O sea, como en todos, decía, llénelo, primero el chupe, luego la gasolina, y luego el entierro. Entonces, sí, yo creo que nada es ni bueno ni malo, pero podemos ver que no es lo mismo lo que estamos viviendo nosotros a lo que vivieron nuestros tatarabuelos. Y a lo mejor tú, con tu iPad y tu computadora y tus lentes guaraguara, dices, ay, qué bueno, sí, está bien. Pero también hay un montón de desconexión, de divorcios, de ataques de pánico, de ansiedad, de culpa de enfermedades mentales. De, ¿no? El poder elegir, el poderte conectar. Sí, tomar, o sea, lo que hay, que es maravilloso. El momento que estamos viviendo, o sea, de verdad, hay tanta, tanta información a nuestro alcance. Hoy escuchaba, ¿no? Que tú puedes meterte y tomar cursos de Harvard, de Yale, de la universidad que quieras, gratis. Y eso es gracias a internet. Pero, bueno, hay mucha gente, y particularmente gente joven, que como no, como nació con esto, porque no los culpemos, o sea, es parte de ellos, no de ti, de mí, si tenemos más de 50 años, ¿no? 40 años. Pero de ellos sí. Que para ellos es más importante como estar en el TikTok, o en el quién sabe quién, que meterse a tomar un curso de lo que quieran, porque hay de todo. Hola, ¿tú eres de Zabaleta? ¿Qué quieres decir eso? ¿Qué es de Zabaleta? No entiendo. Yo estuve en el programa de Susana Zabaleta. Sí. Mucho tiempo. ¿La quiero mucho? Sí. Es una gran, gran persona. Entonces, amigos, así las cosas. ¿No te parece fascinante que podamos hoy accesar a información muy, muy importante, de una manera muy, muy fácil, y que ahí lo que se requiere es la voluntad. Y que la voluntad, porque la neta la voluntad la tenemos todos, o sea, en el sentido de que, ay, ¿quién quiere estar sano? Yo. ¿Quién quiere estar en paz? Yo. ¿Quién quiere ser feliz? Yo. ¿Quién quiere ser libre financieramente? Yo. ¿Ok? ¿Quién quiere que el mundo, todos tengan las mismas oportunidades? Yo. Todos queremos cosas buenas, por supuesto. Pero hay una enorme diferencia que es activar esa voluntad, echarla, hacer lo que se necesita para que eso suceda. Y eso yo le llamo querer, querer, que no es igual que querer. ¿Cómo están mis perritos? Dice Clau. Bien, Clau, nada más tengo uno ya. Punta. Ahí está acostado. Sí, tengo Apolo. El otro, el yetro, lo regalé. Era demasiado tener dos perritos. Tengo Apolo y lo quiero mucho y le pasamos muy bien. Oigan, este... Ayer la carta que nos salió, matrimonio, que además nos vuelve a salir. Sí, claro, María. Qué buena pregunta. Lo que pasa es que yo tengo... A ver, espérame. Ay, aquí tengo el libro. Vamos a ver si sale. Ustedes van a poder hacerlo más fácil. Bueno, vamos a darle. Ustedes van a poder hacerlo más fácil porque... Mi buen amigo Google lo puede buscar más rápido. Ven, porque aquí estoy en cosas del cuerpo. Vamos a buscar por viajes favorables. Ay, qué maravilla. Vampiros energéticos. Estoy yendo hasta la B, vivir el momento presente. Qué bonito. A ver, concéntrense pues para que aparezca. Alguien la puede buscar y nos la puede dar. Nada más métanse código sagrado para la voluntad. Mételo, ahí te va a salir. Se acuerdan que tengo este libro, pero no tiene todos. Tiene muchos, pero no tiene todos. Y en www.codigosagrados.com están todos. Pero si tú te metes a Google y le pones simplemente qué código quieres, te lo da. A ver, ya nos hizo favor alguien porque no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Ustedes siempre... Resuelven con una rapidez. Miren. Por lo mi amor. La voluntad. Bien decía Einstein. Que no hay energía motriz más importante, ni el gas natural, ni el petróleo, ni nada, que la voluntad. Y es mía y es gratis. ¿Saben qué pasa con la voluntad? Yo les decía el otro día, no es una voluntad de hierro, así de, ay, me voy a hacer un ayuno, de, oh, voy a subir, voy a hacer una caminata de no sé cuántos kilos. No, 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 no. Hay que empezar con cosas como más pequeñas, ¿me entiendes? Así. ¿Pero qué va a traer esto que requiere el querer querer? Muy probablemente traiga incomodidad. ¡Gracias! Alejandra, código sagrado para la voluntad, chicos, chicas. 574. Recuerda, hay que repetirlo 45 veces. Lo puedes recitar 574. Lo puedes recitar 574. 5, 74, ok, 574, de la manera que tú quieras. A mí cuando son así de cortito, pues es 574. Luego hay unos que sí son así, ¿no? Un montón de números que hasta se me traba la lengua. Pero este está buenísimo. Ale, muchas gracias, hermosa. Muchas gracias. Lo repites 45 veces. ¿Te acuerdas? Aquí está mi pulsera para recitar. ¿Nos lo echamos juntos? ¿Cómo ven? Sí. Ok. Agarras tu... O tus manitas. Y vamos a repetirlo 45 veces. ¿Ok? ¿Por qué no digo el nombre? Porque lo voy a recitar yo y es para mí. Si fuera para que mi hija tuviera mayor voluntad o mi pareja o quien sea, diría yo su nombre completo. ¿Sí? Juan Pérez González para su mayor alto bien y lo recito. Como es para mí, simplemente lo recito. Estos son muy prácticos porque es una pulsera que yo puedo ponerme y quitarme y... En el tráfico, en el salón, esperando, pues, recitar. Entonces, todos juntos. 574, 574, 574, 574, 574, 574, 574. 574, 574, 574, 574, 574, 574, 574. 574, 574, 574, 574, 574, 574. Y decimos, código, 574, 574, 574, 574, 574. Código, sagrado, 574, 574, 574, 584, 574, 574, 574, 574, 574, 574, 574. Hecho estar, hecho estar, hecho estar. No me creas, no nos creas, hazlo. Y hazlo muchas veces. Si te diste cuenta, no tardamos ni dos minutos. Dice Pati Marta, ya me decidí y quiero manifestar a mi Patrick. ¿Me puedes decir cuál es el código sagrado? ¿Qué quieres decir a tu Patrick? Porque aquí es divertido, Pati. Porque a lo mejor yo quiero que Juan me pele. Juan ni me pela, pero yo quiero. Entonces, ¿cuál es el código sagrado para que Juan me pele? No existe, porque ahí estoy yendo en contra de su voluntad. Yo más bien pediría a mi pareja ideal. A esa persona que es para mí. ¿De qué es ese? Ya me tocó para la voluntad, para desarrollar la voluntad. 574, código de la voluntad. Entonces, es un placer. Gracias, Ale Preciosa. ¿Qué piensas de los registros akashicos? Una maravilla. A mí me dieron mucha luz. Me los hizo Marta Llerenas. Híjole, hace como 25 años. Por ahí. Y se cambiaron mi vida. 911. ¿Sí? ¿No les parece genial que ese es el código para el dolor? Ese no se te va a olvidar. Y el 1. Para la paz. Gracias, maestra. Con mucho gusto. Bonita. Muchas gracias. Ustedes también. Oye. Les digo, la voluntad es sobre todo lo que te quiero decir. Es que va a haber veces, si no es que las más, que va a haber incomodidad. Y el ego es como de, ay, ya, no le muevas. Párate a hacer ejercicio. Ay, mañana. O sea, como que la voluntad es este, hacer lo que, es que no quiero decir debo hacer, pero lo que yo podría hacer si yo quisiera. Y obviamente no lo hago porque no quiero. Por eso digo que es querer, querer. Para encontrar el amor de pareja. Gracias, Ari. 541. Entonces, más que mi Patrick, yo recitaría el 541, que es para encontrar pareja. Ay, hasta para encontrar a mi alma gemela, al amor de mi vida. Bueno, ¿cuál quieres? ¿Cuál es el código para desear salud a un familiar? A ver, chicas, chicos. Yo no puedo buscar porque mis dos teléfonos estoy en Facebook, estoy en Instagram. Pero tú puedes, con tu teléfono, con tu iPad, ahorita que terminemos, o ahí sí tienes uno al lado, pones eso. ¿Cuál es el código sagrado para desear salud? O para la salud. O para el arcángel Rafael, que es el de la salud. Y te va a decir cuál es. ¿Ok? Ah, exacto. Eso quiero, mi pareja. Pero hice alusión a que una... Ah, ya entendí. Que yo dije que si hay una Marta, hay un Marta, un Pati, un Patricio. Sí, estamos muy de acuerdo. Que para un Ramón existe una Ramona. Ya. Perdón, mi error. ¡Claro! Bueno, ahí está, corazón. 541. 541. Qué bonito, ¿verdad? Y lo que es divertido, de veras, de veras, de veras, es que hay para todo. Para que la muela no sé qué, para que la grasa no sé qué, para que me quite el apetito. En YouTube están todos. Y además eso, en Internet también, y los puedes imprimir. Por fortalecer relaciones de pareja, 541. Éxito 105. Fíjate que 105 creo que también es para vender algo, si mal no recuerdo. Querida maestra, hay un código para ganar la lotería. Ay, Rosario, querida. Quizás sí, no te sé decir, pero yo me gustaría decirte de todo corazón que ya te la sacaste, que ya estás viva, estás aquí y ahora. Miren, a lo mejor suena bien loco lo que les voy a decir, pero nomás imagínense esto, cierren sus ojos, ¿ok? E imaginen que ustedes son uno de los espermas de su papá. Ahí están. Todos conocemos un esperma. Hemos visto, pues, en clases, en microscopios, ¿ok? En uno tú eres. Imagínate, ahí estás tú. Pero estás con millones, millones, millones. Entre 250 millones hasta 500 millones de espermas contigo. Y de repente, ¡fum, va! Órale, a ver, ¿quién gana? Y van todos. A querer fecundar el óvulo. Imagínate, ahí vas en la eyaculación, dirás, ¿qué es lo que estoy? Pero no, ahí vas volando, nadando. Llegas ahí, ¿no? El óvulo y tocando, se cuenta y todos tus compas igual ahí. Millones, ¿no? Uno, no diez, no cien, no mil. Millones. Y, ¡fum! De repente, se abre para ti. ¡Fum! Entras. Y hay un cambio químico que hace que ya nadie pueda entrar. Y de ahí empieza todo el proceso. Que con la célula más chiquita del cuerpo de tu papá y la célula más grande del cuerpo de tu mamá, en la mano de Dios y de todos esos millones, fuiste tú. Y lo demás, pues ya te la sabes. Entonces, ¿qué me dices? ¿Todavía crees que no te ha sacado la lotería? Yo sé que son menos números. Tengo mucho que aprender de ti para pensar y ser positiva y empezar a cambiar mis pensamientos porque antes yo lo hice y vuelvo a empezar y me encanta tu positividad. Fíjate que eso también lo veía yo en este curso que tomé de la alimentación. donde decían, bueno, yo te puedo dar la información y tal. Porque había gente de gracias, ¿no? A mí me lo dicen. De conciencia de salud. Gracias, cambiaste mi vida y tal. Y esta persona dice, la única forma que yo puedo cambiar tu vida es que tú tomes mi entrenamiento. Que tú tomes un curso conmigo y que lo hagas. Y entonces, sí. ¿Qué quiero decir? Que aquí en los lives y diario está padre y es eso, es esa chocha y hay cosas que me cambian y mi manera de ver se abre, etc. Pero no hay como un entrenamiento. No hay como un compromiso. No hay como una... Eso, como si quisieras aprender a jugar tenis, pues irías a jugar tenis. Entonces, por eso creo que luego no acaba de cuajar. Porque lo tenemos aquí, pero no lo tenemos en nosotros. No está inscrito. No ha sido experiencia. Yo escribí a tu equipo para estar en el mágico directorio de conciencia de salud. Ah, ya escribí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso también, amigas, amigos, acuérdense. Hay un directorio. Si tú haces algo, que seguro haces algo. Alguien me decía, oye, yo vendo pinturas cómics. ¿Se vale? Claro que se vale. O sea, todo lo que tú hagas, hay alguien, así como hay una patia y un patricio. Ahí está. ¿Sí? Si hay alguien que necesite un cerrajero, pues hay alguien que lo es. Llegando apenas lluvia. ¿Qué tal la lluvia? Estuvo durísima. Aquí, por lo menos. ¿Cuál será el primer curso? Soy nueva. Fíjate que yo recomiendo conciencia de salud. Uno. De verdad, cambia conciencias. Cambia vida. También está el de meditación y silencio. Ese es un fin de semana. Y por lo mismo, por ser como un intensivo, en el buen sentido de la palabra, hay cambios maravillosos. O sea, la gente me dice, es como que su vida es antes del silencio y después del silencio, ¿no? Que ha sido un par de aguas. Entonces, pues, sí. El conciencia de salud, que empieza en septiembre. El silencio, que es 14, 15 y 16 de julio, el próximo mes. Martita, ¿qué significado emocional tiene infección intestinal? Ma, escríbanme. He aprendido más de la vida contigo que todos mis años de escuela formal. Gracias, Adri. Sí, es que en la escuela no se aprende mucho, la neta. Bueno, a relacionarnos, eso sí. Marta, usted nació en la década de los 60. Sí, mi amor, yo nací en el 60. Dicen que las reinas nacen en el 60. Tus cursos son una joya. Yo tomé conciencia 1, 2 y el seminario de abundancia y de verdad cambiaste mi vida, querida maestra. Gracias, gracias a ti, San Aguirre. Fíjate que es lo que les digo. O sea, sí, la información y sí, no, el entrenamiento y todo. ¿Cuánto cuesta el del silencio? Ahorita les pongo, y acuérdense, es hospedaje, comida, curso y material. Todo está incluido. Es en Tapalegui, Morelos, que está como a una hora y media o menos de la Ciudad de México. Es pasando Cuernavaca, pasando Tequesquitengo. Ahí está. Buenas noches llegando. Buenas noches, bienvenida. Sí, ya lo leí, Julieta. Ya lo leí. Y lo que voy a hacer, hermosa, es darte el teléfono de la gente de ahí para que te den el informe. Sale, yo ya me saqué la lotería. Estoy en el grupo maravilloso con la mejor maestra. Es lo que les digo. 100% recomendable. Conciencia de salud, uno. Es un gran entrenamiento. Conciencia de salud, uno. Es que la neta, sí. Yo también te recomiendo conciencia de salud, uno, dice Antonia y Julieta. Meditación y silencio. Tengo que haberlo hecho de los 10 días de silencio de Vipassana. No, no, claro que no. Te vienes y ya. Así es, los cursos, importante. Tenemos que ir a la escuela, pues es lo que te digo, y después a practicar. Exacto. Buenas noches. Sé cómo se dice dulce practicar lo que aprendemos. Gracias, hermosa. Gracias, gracias a ustedes. Es que eso, o sea, lo tenemos que poner en práctica, lo tenemos que hacer nuestro. Dice, conciencia de salud, uno y tres en línea, y el seminario de abundancia también. El seminario empieza el 10 de julio. Todo está padre. En este mes está el de Salma, que es constelaciones, y está el de Eloína, que es noches en conciencia. En julio está, se abre el seminario de abundancia y meditación y silencio. Se abre en la semana del 10. Meditación y silencio, 14, 15 y 16. Y luego noches en conciencia, creo que es el 29 de junio. Acuérdense que siempre es el último jueves. Aprendo mucho de tu energía, de estar presente contigo y con el otro. Muchas gracias. Fíjense que, ya ven que, la mente. Me quedé pensando, les decía, de esta carta que nos salió de matrimonio. y como pati, pues habrá gente que diga, no, sí, yo ya quiero una pareja. Y habrá gente que diga, pues, ¿qué crees que yo ya me di cuenta que soy muy feliz así y no quiero? O quiero, sí, pero así, nomás de amigos, no. O sea, hay todas las posibilidades que uno quiera, ¿va? Yo tenía una tía que decía que lo ideal era él en su casa, ella en su casa y Dios en la de todos. Y entonces, me quedé pensando y voy a hacer algo muy padre, muy padre. Pero tiene que ser presencial, no va a poder ser en línea. Lo vamos a planear bien y bonito. Y va a ser en dos partes, porque en mi mente era como de, bueno, pero ¿cómo? Si todavía no tenemos la información o si no hemos practicado. Y pensé, cuando te vas a casar, no, mi amor, nos vamos a casar nosotros con nosotros, Nora. Estoy diciendo esto porque ya van varias veces, dos, para ser precisos, en un poquito tiempo que nos sale esta carta, que es matrimonio. Pero sobre todo es contigo. Entonces, ayer yo les dije, algo se me va a ocurrir y se me ha ocurrido hacer un taller donde en un taller sea como un curso prematrimonial. Cuando uno se va a casar, tomas un curso prematrimonial donde te explican muchas cosas y te hablan de, ¿cierto? ¿Qué decía tu tía? Ah, mi tía decía que él en su casa, ella en su casa y Dios en la de todos. Alejandra dice, sí, me voy a comprar mi anillo de compromiso. Eso también lo pensé porque decía, yo les voy a, no, que ella se compre en su anillo y ellos, ¿no? Tu vestido como tú quieras. Pero, primero, tiene que haber un curso prematrimonial. ¿Va? ¿Dónde vamos a ver eso? O sea, te voy a dar información muy valiosa, muy importante de cómo llevarla bien contigo, de cómo reenamorarte de ti, de cómo valorarte, de cómo va. Y después va a ser la ceremonia y la fiesta. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la idea? Dice, Aleva, me apunto. Yo pensaba, bueno, ¿y pueden llevar invitados? o sea, sí, yo también a ese curso. Les digo, va a ser como hecho, está, sí, de verdad va a estar chulo, chulo, chulo. Primero va a ser como ese recuerdo de mí, ese estudio de mí, ese compromiso conmigo, ese entendimiento conmigo, ese, ¿va? y luego, ya otro día, porque ya, entendimos, ya, y vamos a hacer la ceremonia, donde hago el compromiso, y luego, pues la fiesta, baile, una comidita, está padre, ¿no? Acuérdense que a mayor, o sea, un, un ritual, lo que hace es un impacto en nuestra mente. Entonces, nosotros, el ritual del matrimonio, si ustedes lo buscan, no es tan romántico. La gente no se empezó a casar porque, puta, cómo te amo, y te quiero hacer feliz, eres todo para mí. Siento mucho desilusionarte. El matrimonio se inventó para los bienes, para que, ¿quién va a heredar? O sea, no cualquier hijo de quién sabe quién. Y también, luego hablamos de eso, si quieren, la sexualidad femenina estaba tan castigada ¿por qué? Pues porque si él se va de loco, pues, quién sabe qué pase, pero si ella se va de loca, pues, sí se queda ahí con ella. Entonces, para que a ellos no les vieran la cara de tarugo, y este no es tu hijo, pero a este lo vas a heredar, que yo tuve que ver con alguien más y no te vas a sentir, imagínate, él es va otra. Ay, por favor, no me va bien por ser bonita, ¿va? Pero eso es lo que dicen que dicen que dijo, yo no lo digo, dicen que el celibato se inventó, porque acuérdate que todos nos lo hemos inventado nosotros, el celibato se inventó porque la iglesia tenía mucho poder, más que el gobierno en una época, ¿no? Y entonces, o igual, bueno, en los romanos y tal, para que el padrecito no se casara y tuviera una nuera que el papá o un yerno que fuera un tranza que se robara, que se llevara o qué, por eso no podían tener hijos. Está fuerte porque, por ejemplo, los rabinos no pueden ser rabinos si no están casados. Si te das cuenta, simplemente son hábitos, usos y costumbres, creencias. Sabemos que en Arabia, ¿no? En países árabes se pueden casar pues no sé cuántas veces, pero siempre y cuando le den lo mismo a todas. Pero escuchaba, por ejemplo, que la ganona es la primera porque si a la segunda le compran una casa, le tienen que comprar a la primera también y si llega una tercera, pues le compran a la tercera, a la primera y a la segunda y así sucesivamente. ¿Qué les parece este breviario cultural? Entonces, si se dan cuenta, el matrimonio con nosotros mismos es un acto de amor, es un acto de reconocimiento, es un acto de valorarnos, es un acto de enamorarnos de nosotros mismos, de nosotras mismas, de hacernos conscientes y no es porque no me vayas a quitar mi lana o no me vayas a dejar tirada en la enfermedad. Perdón. Hola, buenas noches. Las religiones separan todos los criterios. Sí, los sacerdotes que hay angélicanos sí se pueden casar. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bien. Pues te digo, son simplemente costumbres. ¿Lo harás por streaming? No creo. No creo. ¿Saben qué? Es como hasta la gente que está en la cárcel o está en el hospital. No, no lo hacen en internet, en streaming. No. Creo que estoy segura de Yanira que tiene que ser presencial. sí, en una playita. Es que, Ale, ¿sabes qué pasa? Que si le vamos sumando y sumando, como que se va complicando, creo, aunque sé que no hay complicación. Pero se me hace como más fácil si ya de por sí no estoy en el lugar o tal si le metemos la playita. lo hará tu tía muy sabia si sea que es en línea, por favor, dice Claudita. Gracias por el breviario. Está interesante, ¿no? Es que les digo, la historia es como chisme. Es así de, ay, no me digas, ¿cómo? Es como, a mí lo que me divierte es ver como, pues como todo nos lo hemos inventado nosotros. cómo yo tengo más claridad cuando veo a la naturaleza que cuando trato de entender otros conceptos que están manipulados, ¿no? O sea, hablábamos de la comida, pero es que todo, todo está manipulado. a mí me parece una locura porque yo te decía ayer, a nadie le conviene que tú estés sano más que a ti. No le conviene al gobierno, o sea, al gobierno no le conviene que nosotros vivamos 120 años. Ya están repelando porque nos tienen que dar ahí, digo, nuestro presidente no, porque lo usa como una cuestión electoral, ¿no? pero no, no, ni el gobierno, ni los médicos, ni los hospitales, ni las farmacéuticas, ni solamente nosotros. Y a mí me encanta trabajar para eso, para que realmente estemos bien. Y si vivimos 120 años, qué maravilla, pero si vivimos 80, qué maravilla, que los que sean, porque lo único seguro es que vamos a trascender. Y esta es una escuela también. Entonces, en el momento que yo regreso a mí, que yo conecto conmigo, que yo me auto-observo y veo cuáles son, ¿no? Esos botones que me pueden apretar o esas reacciones que puedo tener que ni entiendo. Y le rascamos tantito y es como de, ok, y tampoco hay que ir a todo, ¿sabes? O sea, si una persona tiene 40 años y se va a tardar 40 años en limpiar esos 40 años, pues no, ya valió grillo. Y no es cierto, es mucho más fácil. O sea, yo siempre he dicho esto y me parece una frase muy divertida, que si haciéndolo mal lo hemos hecho tan bien, ahora imagínate hacerlo bien, pues lo vamos a hacer mejor. Entonces, si a mí me preguntas con los 40 años, ponle que llevo de, bueno, no llevo tanto, llevo menos. Bueno, ya no sé, pero llevo muchos años de experiencia. ¿Cuál sería como el problema medular o esa, ese botón principal? Yo te diría que la falta de autoestima, la falta de autoamor, que no nos enseñaron realmente a querernos, que no nos enseñaron a conectar con, con nuestras emociones, con nosotros, a respetarnos, a, pero ojo, tampoco es, ah, qué mala onda, tampoco los enseñaron a ellos y a los otros tampoco, pero es nuestra responsabilidad y como te he dicho, el día de hoy hay un montón de información. O sea, nuestras tatarabuelas no se cuestionaban qué onda, a ver, este me quiere para, no, eso era, se casaban y se casaban vírgenes y se quedaban con ellos y se embarazaban de uno, de otro, de otro, de otro, así se, así se vivía, pero el día de hoy nosotros tenemos un montón de información y es donde como empecé este, este live no ha habido la misma evolución del ser que la, de la tecnología y de la ciencia y de todo esto y a mí lo que me encanta es ayudar a la evolución del ser y me parece realmente fascinante hacer una ceremonia de matrimonio conmigo y yo les conté yo me compré este anillo y por eso me encanta como bien dices sí, me compro mi anillo y sí y tú sabrá quienes digan ah, pues me compro un, o sea, lo que para ti simbolice eso esa unión contigo mismo contigo misma porque, o sea, si es un súper anillo que padre pero sobre todo es todo lo que vamos a hacer y este querer querer y que, y que vamos a entender que a lo mejor pues sí, a veces haya un poco de incomodidad pero, pum, lo entiendo y veo esto no es mío esto lo aprendí y lo puedo desaprender lo puedo cambiar ahora me doy cuenta bueno vamos a ver qué nos dice nos dicen los ángeles ahora oigan si vieron como ya nos sacamos la lotería como el milagro somos nosotros gracias porque luego es así como de ay Diosito muéstrame el milagro o hazme un milagro ya ya nos lo hizo el milagro somos nosotros está en mí depende de mí ¿saben qué me pasa? es chistoso cuando voy a acabar el live y quiero ponerle como el el título ya se me olvidó de qué hablamos qué cosa es así como de qué le pongo qué le pongo entonces si alguien me puede dar alguna sugerencia se los voy a agradecer sí chivo agarraste todavía bueno pues vamos a pedir a esa luz a esa vibración a esa energía que nos una con nuestro par con nuestro igual con aquello que vibramos en este momento ese mensaje que estamos listos para recibirlo gracias gracias hecho está hecho está indigo esta me encanta el arcángel Miguel que es de la protección que es del domingo que es el color azul dice existe un lazo entre ti en ti perdón que te conecta con la energía indigo ayúdate a ti y a otros la energía indigo es hermosa pero sí rompe luego si quieren un día platicamos de los niños indigo ahorita ya no están uy pero pues sí era como niños qué niños méndigos cuál indigos dice el mundo necesita apoyar a la energía indigo ya que ellos son almas muy viejas que desean ayudar con el despertar colectivo de manera poco común esta energía se está abriendo paso sin tratar de agradar intentan armonizar tú estás siendo llamado a ayudar tienes una misión relacionada con niños con tu forma de educar y de ser ejemplo para otros ayuda apoyando a instituciones nuevos a nuevos sistemas escolares poco tradicionales como el método Montessori o la educación Waldorf atiende las necesidades de tus hijos o niños cercanos a ti dándoles la educación que necesitan esta es diferente de acuerdo a su inteligencia e inquietudes decía Adri que ha aprendido más acá que en la escuela la energía de los niños y adultos indigo porque también hay adultos y todos tenemos energía indigo unos más es una invitación a vivir de manera impecable sin mentiras y de manera totalmente auténtica no actuar y a decir cosas por compromiso la energía indigo es una invitación a vibrar sin miedo y con mayor libertad en tu vida eres un líder que viene a ayudar a otros para con tu forma tan auténtica y directa de ser perteneces a la generación indigo haz tu parte estás siendo apoyada en todo momento por mí el arcángel miguel el libro el título de este live podría ser valórate super no está genial que luego se me olvida estar atento a los mensajes podría ser pero de qué empezamos a hablar oigan porque tampoco luego si llego como con una idea pero luego bueno ya ven que bueno que volteé para algún lado tengo los papelitos aquí están ya están en las redes amigas amigos por el día del padre las dinámicas facebook te pido una foto con tu hijo o con tu papá dependiendo si tú eres el papá con tu hijo si tú eres el hijo con tu papá con una frase que diga tu papá sabes todos los papás es chistoso porque dicen que no fuimos a la escuela no hay una escuela para papás y luego todos decimos lo mismo pareciera que sí hay ok eso es en facebook y luego en instagram se trata de que hagas un video y me etiquetes dándole las gracias a tu papá y en tiktok que igual hagas un video hablándonos de una experiencia divertida con tu papá en cada uno es diferente ok búscalos ya están en mi en mi en mis redes el título de la y podría ser valórate si es aprende a valorarte valórate maestra justo hoy me preguntaba si la persona que ayudé lo había hecho correctamente y hoy me quedó claro que es súper 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 miren cuando entendemos también que todo es perfecto amor es importante en nuestra vida título amor es importante en nuestra vida ya no entendí pero si es importantísimo título de live regresa a ti podemos participar si ya trascendió mi papá sí claro muy buena pregunta me habían hecho la misma pregunta sí pueden participar ok digo te llevas al hermano te llevas a alguien para que también la energía masculina se mueva y festejemos porque es para el día del padre va que va bueno amigos amigas les mando muchos besos nos conectamos mañana jueves sí hoy es miércoles los quiero mucho y nos acordamos que seamos felices porque guapos guapos ya estamos bye también ya y